Día triste para la Unión Deportiva Almería que se consuma finalmente ese descenso a la segunda división. Sí, no habíamos hecho los deberes antes, nos lo habíamos guardado todo para este partido. Al final dependíamos de nosotros porque los otros dos se habían dado y bueno, una pena. Hoy creo que hemos dado la carne, somos dos veces por tanto, incluso recuerdo una mía para haber hecho 1-3, que ha salido por poco, con el 2-2, una de tiebí y un par de tiros al borde del área peligrosos. Y bueno, cuando hemos arreglado un poco más, pues bueno, ellos en una contra sabíamos que ya era y en ese momento eran o ellos o nosotros. Y mira, la moneda cayó de su parte, la primera que tuvieron la metieron y luego fue un querer y no poder. La primera parte, probablemente habéis entrado mejor en el partido que ellos, estaban muy nerviosos. Tal vez los errores defensivos han penalizado mucho la Unión Deportiva Almería. Bueno, nos han metido los dos goles en dos jugadas de balón parado, no habían, creo recordar que en el primer tiempo no habían hecho más peligro. Dos errores que en el fútbol se pagan y bueno, un equipo poderoso en ese sentido, lo ha demostrado durante toda temporada. Y bueno, esa ventaja creo que la estábamos sabiendo controlar bien, pero bueno, ese balón parado defensivo nos ha, podemos decir, que nos ha sentenciado. Bueno, luego, pues bueno, creo que el equipo hoy no se le puede reprochar nada ante un gran Valencia, la planta Ocara, incluso te diría que por ocasiones tal vez hubiéramos merecido mejor suerte. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas. Tristes por dejar a este equipo y a esta afición en segunda división. Y nada, ya pues pensar en la temporada que viene. Después de una temporada tan larga y tres entrenadores, no podemos decir que la clave del descenso haya sido hoy. No, no, por supuesto que no, ni los entrenadores. Al final aquí los máximos responsables somos los jugadores. Por encima de todo, luego que duda cabe que hay daños colaterales que sí que pueden afectar a una plantilla. Pero los máximos responsables somos nosotros. En ese sentido creo que ni yo ni ninguno de mis compañeros no va a dejar de asumir los errores que hemos cometido. Al final sabemos que nuestra salvación pasaba por Celta, Málaga, los otros dos rivales que han sido Sevilla y Valencia eran muy complicados. Y si además le une es que los resultados tampoco se dieron para que venían un poco más tranquilos, pues todo se complicó. Pero bueno, este año nos ha tocado vivir este descenso y ya te digo, lástima por el club, por la afición que hoy ha estado increíble y bueno, no hay nada más que hacer. Gracias y ánimo para ese vestuario. Gracias.